Y el resto, vengan conmigo. Relájese, Dindón, que la naturaleza siga su curso. Es obvio que hay chispa entre ellos. De acuerdo, pero por echar más leña al fuego, ¿no? Un poquito. Además, deben enamorarse esta noche si queremos volver a ser humanos algún día. Humanos otra vez. Humanos otra vez. Sí, piensen en lo que significa. Cocinar otra vez. Presumir otra vez. Y del brazo a dos damas llevar. Ser humano otra vez. Solo humano otra vez. Fino y pulcro, mi encanto mostrar. Qué buen porte tendré. Y de porte yo haré. Más de un novio se debe inquietar. Del rincón saltaré. Y yo mismo seré. ¡Ay, qué bien! Ser humano otra vez. Siendo humano otra vez. Solo humano otra vez. No seré un trastoma sin valor. Siendo humano otra vez. Uno humano otra vez. Solo yo ocuparé mi interior. Llevaré un suave gush. Y esta enorme amplitud. Logrará reducir su grosor. Mostraré esa voce con mi aspecto de ayer. Qué placer ser humano otra vez. Siendo humano otra vez. Siendo humano otra vez. Solo humano otra vez. A este mundo sentido hallaré. Yo me relajaré. Yo me relajaré. Cierto, ya lo veré. Si estoy tenso, no lo lograré. Junto al mar probaré el sabor de mi té. Jubilado vivir bien sabré. No habrá humos de más. No habrá finios jamás. ¡Qué relax! ¡Sino humano otra vez! Vení, que hay que limpiar. Abrí, la luz debe entrar. Alguien hoy puede hacer que se llegue a romper el hechizo. Los pomos deben brillar. Seguid, seguid sin parar. Pues si el plan sale bien, hoy mis sueños también yo realizo. Abre ventanas y el aire entrará. Ponlo aquí y pon eso hacia allá. Barre el dolor, la falta de amor y tíralos ya. ¡Ya! Ser humano otra vez, solo humano otra vez, pues la chica nos va a liberar. Es volver a sentir, es volver a reír, de la vida poder disfrutar. Es jugar otra vez, descansar otra vez, que su amor no se haga esperar. Voladitos están cuando lo admitirán y que vuelva a ser yo lograrán. Porque jamás existió historia más trágica que esta, la de Julieta y Romeo. ¿Me la lees otra vez? ¿Y por qué no me la lees tú a mí? Ah, está bien. No puedo. ¿Nunca aprendiste a leer? Aprendí. Un poco. Es que hace mucho que no lo hago. Pues te ayudaré, venga. Desde aquí. ¿Aquí? Vale, dos. ¿Dos? Dos, ya lo sabía. Dos familias. Es bailar otra vez, es bailar otra vez, y es mover fácilmente los pies. Ser un mal otra vez, solo un mal otra vez, con aquel viejo darse unos tres. Y flotar otra vez, deslitarse otra vez, y quizás fuerte estés donde estés. Volveré a ser real, volveré a ser genial, cuando un amanece pueda fingre en las tres. Oh, no. Un amor otra vez. Volveré a ser real.